hola gente estamos en un nuevo vídeo, es una vídeo reacción de un tema que se llama la panacea de un cantante o rapero no sé qué es que se llama Zeblade, no conozco nada de este tipo, nada, me lo recomendaron en una vídeo reacción, bueno gente quisiera decir de que hoy daré bastantes vídeos reacciones, varios temas y hasta batallas pero la iré subiendo en estos días ya que no ando muy bien de la garganta, bueno ahora sí espero, no sé por qué lo tenía en la auricularis, no está escuchando nada, ahora sí vamos a la vídeo reacción en 3, 2, 1 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se emocionaba en los atardeceres, al muchacho le preocupaba mucho su otro yo, por otra parte, el otro yo era melancólico esta buena voy a dar ahora weón ahora weón me escucharás, yo sé bien que aquí tú estás, la verdad, quiero paz, sabes, yo ya no puedo más, no seré más tu disfraz, yo no sé qué mierda harás, vos verás, vos sabrás, pero hoy te dejo atrás, nunca más te burlarás de mí, y cuando llores será con el corazón, no por dolores te dejaste aquí, buscaste así, trataste así, lo abasteciste de dolor eterno, en mi cuaderno no alcanzaste a arrebatarme o si, ya deja de llorar weón, parecí niñita, siempre vos con tu weá, con querer cosas bonitas, sabes que me necesitas, que sin mi no serías ni la mitad, de lo que eres tú solo no puedes, no hay capacidad, sin tus canciones no soy nada, y quien te inspira pa' escribir tu weá, ah, si vos weón papá, así que no engainá hablar weá rara, sin mi voz seríais solo el profe Vlad y así que ten la weá clara, ya no más weón de mierda, ya mataste mi alma tierna, me forjaste con más fuerza, me forzaste a estar alerta, no te voy a proteger más, no permitiré que duermas, dentro mío y que te sientas en las termas de alma enferma, ya me dañé, ya engañé, ya asumí, los mismos errores de una vez más me emborraché, cuando hablo de esto soy honesto y me avergüenzo, es cierto más lo siento, debo hacerlo, solo así mis miedos venzo, ah, ya weón, y ahora soy valiente, detente, vos a mí no me podías enfrente, yo he estado contigo siempre, que culpa tengo yo de los trastornos en tu mente, si me beses porque quieres no es por culpa de otra gente, ya deja de culparme, de culpar a tus padres, porque tú eres una mierda de hombre, tú eres despreciable, y el dolor que te causo, sí, te lo mereces, por odiar a los demás cuando es a ti a quien tú aborreces, primero, no abrirte como bebo, es un problema serio, hoy ya tengo claro que no debo, más no puedo, segundo, no abres de mi familia, mi alma con ellos con mucho amor se reconcilia y yo los quiero, tercero, si soy malo es porque tú estás aquí, es porque todo caga cuando te apobreas de mí, dolor inmenso, paciente y dedicado, agazapado, guarda el momento indicado, pa' convertirme en sol muerto, ah, ya le diste color, vaya a pelar a la lástima, a este hombre por favor, y deja de rapear tus lágrimas, yo estoy aquí por ti, pa' que nadie más te trate así, si no te enseño a soportar, dime quién lo hará por mí, vivir sin mí no puedes, ya no serías quien eres, o al que quieres, ser de nuevo, cuando el que se burlan las mujeres, no lo creo, eres feo, egoísta y macabeo, sensible como una niña, deja ya tu lloriqueo, deja de hablarme así, que así, más y más ganas me dan de arrancarte como sea de mí, despiadado y perverso, pienso el cañón en mi sien, como siempre me siento mal, quizás lo sintiendo me sienta bien, no habli wea, no tenis los cojones, ponme a prueba, dispara, espera, viste que soy mamón aunque no quieras, esto es todo culpa tuya, quieres ver que me destruyas, busca ayuda weón, no huyas, mi alma es casi suya, lo necesitamos weón, así debe ser, solo voy a poder, si claro, igual como pudiste dejar de beber, no podís weón, estáis cagao, no quiero estar frustrado, por lo mismo weón, por eso es que yo debo estar a tu lado, es que en los últimos ataques ni hubo lágrimas, robaste toda dicha, directo desde mis células, sin pavidas, lo siento, me embolé, me embolé, me embolé, tení idea cuánto sufrí y cómo mierda lo aguanté, las cosas que vi, los niños en llamas, el daño que causé, el terror, las pesadillas y las noches que temblé, debe haber sido terrible, terrible fue, weón, terrible fue, como nunca desee morir y como nunca tu me fes, pero seguí con vida, tranquilo, todo se olvida, no se olvida, weón, esta hueá no se olvida, son las peores heridas, tení razón, soy un cobarde de mierda, soy un puto suicida, que nunca se liquida, quiero ser un hombre nuevo y no me dejas, festejas mis quejas, me alejas de todo lo bueno, me has hecho ver la muerte tantas veces, que ya nada me sorprende, pero todo me entristece, te dormiré pa' siempre, pa' que cuando alguien entre, y te encuentre y me encuentre, pa'peando un inconsciente, y nos vea, y al fin me crea, yo no empecé a morir por voluntad, pero no existió panacea. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo, pero después el muchacho se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo, este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. La verdad que estuvo muy bueno el tema, muy bueno, me hizo acordar bastante al tema de trastorno bipolar de puerta, es casi igual, no, me refiero a que, a las personalidades, pero no, nada que ver en letra, nada que ver, la verdad está muy bueno, y me gustó bastante, les voy a empezar a escuchar más seguido a este tema, porque me gustó, de verdad, es bueno gente, espero que les haya gustado el video, suscríbete, dale like, y nos vemos la próxima, chau.